¡Ay! 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 Yo también siento como si hubiera esperado todo este tiempo para sentirme a pleno. Yo también siento lo mismo. Queremos pedirles algo que aliviará más nuestra pérdida. Por favor, estamos a sus órdenes. Díganos. Queremos adoptar a Julie. ¿Qué? Tienes que ver algo, pero no te va a gustar. Jefe. ¡Oh, mi caballero oscuro! Cassandra, te extrañé tanto. Ne 선�az con el sistema externo, Enө.